¿Ves? Es que... Sabía que me podía relajar, tío Sabía que me podía relajar Bruno, para mi siguiente combate contra ti No saques un Mew con perforador o me cago en toda la puta Uh, este no me lo esperaba, es un Mew con perforador Hemos ganado, explica, has ganado tú solo, payaso Gracias, campeón Eso sí, me liberas al Mew que me da miedo Mew con perforador, o sea, no es Mew, es Mew con perforador Ojo, el del equipo Aqua Ese es el jefe del equipo Aqua Pero si ya me he cargado al Team Magma Ah, me voy a hostear contra el jefe de la gente esta No jodas Que tengo un colega con... Ah, no, persigue al otro Digo, que tengo un colega con un Mew con perforador Otro VGC de puta madre Vale, yo a qué cojones vine aquí Loco Déjame capturar más Pokémon Oh, me devuelven de vuelta la cosa esta Oh, hemos vuelto... Ah, mira Pues no tenía que hacer el viaje de vuelta a Marvalona Para comprar las M3 porque me han llevado... No lo sabía de esto Montecinisto, el lugar... Vale, tenemos que ir al Montecinisto Ahí yo creo que ya estuve, pero estaba cerrado o algo así O sea, va dándole pepitas de oro a niñas pequeñas en centros comerciales Pinta mal la cosa Ah, había que salir por... No era ruta cinto Por cierto, una cosa que nunca investigué Espera Una cosa que quiero investigar que nunca miré Es la ruta de la bici Nunca fui por la ruta de la bici Seguro que me estoy dejando un montón de entrenadores y de combates y demás Tengo la bici, pero nunca miré a ver cómo era la... Eh, what the fuck ¿Tú qué haces aquí? Eh, payaso, pasa loco Ah, nunca fui por la ruta de la bici a ver qué había, tío Voy a aprovechar para investigar eso Que igual hay una captura o algo A ver, loco, ahora tengo bici ¿Me deja pasar? Ya sé que sí, pero... ¿Pedalares he dicho? ¿Te he visto? Vale Nunca vi ir a... La ruta esta ¿Es una ruta nueva? Para capturar No, pero hay combate con entrenador Vale, pues vamos a hacer esto porque no lo hice la otra vez Ah... Vamos a hacer esto y luego... Ah... Vamos al... Un Starmie Un Starmie ¿A qué nivel? Al 17, me va a ir bien para entrenar un poco Vamos a hacer... Ah... Guillot... Ladrón Rastreo De one shot Boom Buena Starmie, buena experiencia Vale, y buena pasta Aquí hay una... Marectrici... No me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Se me han muerto dos Pokémon En todo el bloque Tío, haz un clip si puedes de esto Se me han muerto dos Pokémon en todo el bloque Es super jodido en un rándulo que te salga el Pokémon y la Mega Piedra Se me han muerto Malectric Y me sale la Mega Piedra de Malectric Me cago en toda su puta madre Que asco... Ah, no quiero jugar más a esto hoy ya, eh Me cago en todos sus muertos Fue bien, payaso Me cago en toda su puta madre Trialeta Frenmin saca a Carrablast y yo me cago en tu puta madre, hijo de puta Muere La evolución de esta me molaba El Skabalier, creo que se llamaba Ah, lo tengo en el Pokémon, entrando, para un equipo de técnico What? Tú, 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 tranquilo Me sale la puta Malectricita Me cago en tus muertos Me cago en toda tu puta madre No sé qué ataque me ha hecho a todo esto No sé qué ataque me ha hecho Tajo... Ok Ah... ¿Al Seville me lo vas a matar también? Puto carro Ah, tío, qué posibilidades hay de eso, loco Y me digo, joder Es el mejor puto carro aulas de la historia El soplapollas este o qué No sé, era bicho o algo más, no me acuerdo Retrocede, puta madre Sus muertos, tío Para una vez que voy a tener una mega en un random lock Me han jodido al tierras también A ver tú, payaso, ven aquí Puta Malectricita Sus muertos, Gotizel Uno de mis Pokémon favoritos A teoría este combate puede ser jodido Aunque está el 14 Me cagan sus muertos Impresionar Vale, el combate está controlado Es de muy poco nivel Este de Gotizel Si hubiera sido en mi nivel Hubiera sido un combate muy jodido Porque es muy defensivo Froakie Debería estar controlado Onda a volteo Y no cae de one shot Pero casi Malectricita Su puta madre Su puta madre Su puta madre Vale, con esta Con esta ruta estoy volviendo al principio del juego Pero Bueno, si me había saltado a estos entrenadores Y si hubiera objetos o lo que sea A ver tú, payaso Siguiente Benjamín Saca a Zoroark Ojo Saca a Zoroark A siniestro puro Si no recuerdo mal Así que puño de drenaje Y al pozo Casi Casi al pozo Su misión Su tipo volador Así que No me hace una mierda Un Zoroark Yo creo que Zoroark era de séptima No sé por qué Y me parece que es de quinta O de sexta O no recuerdo Pero me sonaba como que era de séptima Por algún motivo Sevilón Sevil one O Sevilón, da igual Al veintisiete Ojo Por fin Jumpluf Tenemos al Jumpluf Por fin El Sevil está evolucionando Y pasa De tener el mandil negro A Al segundo piso Vamos a hacerlo sin turbo Pasa al segundo piso Ha superado la prueba de salvación Bicho verde feo Evoluciona Bicho azul Bonito Actual Y muy rápido Y muy bueno Evoluciona Jumpluf Ahí estamos Por fin Cepillón Evoluciona Vale Entonces tenemos que Condular Eh, me dejó la poco bolesta Protección especial Esto lo podría haber vendido Vamos a mirar Por si acaso No hay más Están por aquí Vale Entonces Vamos por aquí Y vamos a Papelera No Derecho O izquierda Vamos a ver Izquierda Teleférico No Y Se baja del teleférico Vale, vale, vale O sea Uno para subir y otro para bajar Qué sentido Se me han muerto dos hasta ahora Por eso tengo once vidas en vez de En vez de las trece que debería tener Porque hemos ganado tres medallas Tenemos todavía once Todavía no vamos mal Hemos pinchado dos vidas No vamos No es perfecto Porque Vamos a ir hacia la cuarta medalla O sea Todavía estamos más en el principio Pero Es lo que hay He palmao He palmao malamente ahí Vale, esto es para volver Supongo Así que salimos por aquí Monte cenizo Y aquí Si hay agua O hay hierba Podemos capturar O hay roca Para hacer golpe roca He visto que están los del equipo magma Por ahí abajo Yo lo que voy a buscar Lo que voy a buscar Es para capturar primero Se está pegando aquí Todo el mundo con el equipo magma Parece ¿Puedo combatir yo? Ah Es el equipo agua Yo creía que eran civiles normales No me dejan pasar No me dejan pasar por aquí Ojo Convarte a triple Se están pegando contra el líder del equipo agua ¿Vamos a tener que ayudar al del equipo agua? Si son los dos igual de malos ¿No? Que lo entiendo Uno quiere que Extender la tierra por todo el mundo Y el otro quiere extender el agua por todo el mundo O sea que ambos son malos Por aquí tampoco me dejan ¿Me llevas de pasión, gordia? What? Pero si he venido a ayudarte Payaso No hay ¿No había putasos aquí? O sea no voy a ayudar a nadie Puch 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 Vale pues nada Que te follen Payaso Ya ganas tú solo Vale Aquí tenemos combater Y se viene temazo Equipo magma te desafía Recluta Tangrow Revolución de Tangela Y hemos abierto con Scrafty Esto no sé si era planta puro o planta siniestro Creo que es planta puro Tangrow No voy a poner turbo Porque este combate puede ser Actual y jodido Que Tangrow Puede Puede Liármela Tangrow Puede liármela Puño Incremento Vamos a mejorar la fuerza Sé que solo tiene uno Pero igualmente Vamos a potenciarnos Mientras esté dormido Planta puro Ok El set de movimientos de Scrafty Es muy bueno Y su habilidad también Casi no lo mato Es que Tangrow Tiene muchísima vida Me parece O muchísimas defensas Autoestima de Tyrex La autoestima hace que suba su ataque 680 Casi sube al 26 Saldas Ah pues tenía 2 He mirado mal entonces O sea que los puños de incremento Me han venido bien Vamos a hacer un tercer puño de incremento A ese lo mato de un salto Garra rápida No lo voy a matar ¿No? Pero el siguiente sí Tengo el ataque en por 4 Tyrex no puede escapar Pero no queremos escapar Porque Vamos a ponernos al ataque En por 5 En por 6 Porque también estoy derrotando Al saldas Puño incremento Más uno Más autoestima Más otro Pero el combate ha acabado ya Solo tenía 2 Solo tenía 2 Vale Este va a ser el capitán Al que ya me enfrenté una vez Tengo la Scrafty Bien preparado Vamos a meter el Turbo Por cierto Hice el combate anterior Sin la escena de combate Siempre se me olvida tío Siempre se me olvida Tiene 2 Y saca a Wobufet Vale Psíquico Puro o psíquico normal No me acuerdo En cualquier caso Ladrón Que no tenga el mismo destino Que es común en los Wobufets A pantalla de humo Esto es una putada Porque tiene 2 Vale Pero matamos al primero A la autoestima de Tyrex Hace que suba Su ataque Tyrex es famoso Puso autoestima Y un Parasect Bicho planta Bicho planta Bicho planta Bicho planta Le saco algo de nivel Guillotina Teniendo en cuenta Que tenía Un pantalla de humo No es Como si tuviera La mayor precisión del mundo Creo que Los Parasects Tenían una habilidad pasiva Que se podían Despertar rápido Así que no voy a intentar dormirlo Guillotina Camelo Lo va a confundir Y le va a subir mucho El ataque especial Esto es peligroso Ya Guillotina Una última guillotina Garra rápida Ahí estamos A ver Tengo unas represiones Contra alza Si esto se parece al tuyo Siguiendo veo Lo más posible Pásamelo Pásamelo Porque También quiero jugar Contra él Porque Si juega como yo Actual le puedo ayudar Es protos ¿Qué raza es? Me lo habéis dicho Porque fuera coño Me estaba cargando Todo el puto lo que Hasta que te han muerto Te han muerto Porque te estaba usando Solo a ti Tyrex no está confuso Guillotina Chorra de vapor Voy a tener que cambiarlo Ya es peligroso Y está quemado Nada Con Tyrex He aguantado todo lo posible Aquí Pero Ya es demasiado Si se me hubiera muerto Por la cambiadura Sería la tercera vez Que me aguante un Pokémon Y luego se me muere Por quemadura O por veneno Vamos a ir con Rataba Y vamos A meter Actualmente Me hubiera El ataque de fuego Que no quise enseñarle a Rataba Me hubiera venido muy bien aquí Porque es por 4 Contra Parasex Chorra de vapor No me quemes No me quemes No me quemes Vale A Triturar No le quita mucho Pero Retrocede No retrocede Me sube mucho el especial Y me confunde Esto es peligroso Porque Raticket No tiene mucha vida Es contra un Parasex Drenadoras Pata de ignio Y por 4 Al pozo Directo Let's go Si había que usarlo En algún momento Era ahora Aparte la experiencia Se va a dividir un poco Así que No va a llegar al 29 El meteorito No se que Ok Turbo Vale Puedo bajar por aquí Hay algo Actualmente Todavía no he capturado por aquí Porque no he visto ni agua Es un puto este de lava Calcinación Una MT de fuego Eso está muy bien No he visto nada para capturar Ni un golpe roca Ni una hierba Ni un agua Ni un nada Igual no puedo capturar aquí Ojo Se viene El poder del meteorito es enorme Dice el colega Vamos a hacer el combate No se con quien estoy abriendo Pero creo que estaba muy debilitado Y como haya Una sombra trampa O algo así No puedo cambiar Estoy jodido Vale Se viene combate Contra vosazo Parece Líder de El líder del equipo magma Magno te desafía Ojo Se viene Se viene gente Un scissor Magno es imbécil Pues Creo que Tirex Está un poco débil Me saca un scissor De primeras Y yo tengo a Tirex Quemado Debí haber Configurado esto Debería sacar a Primip Pero se me va a pasar Y va a tanquear Debería sacar a Primip Con mi Por 4 de Patada de fuego No estoy nada preparado Para este combate Los que puedo usar aquí Se me van a pasar Todos Bicho a 0 Lo mejor sería sacar a Primip Si saco a Joel Sería Bulky Pero no tengo forma de pegar Tirex Está muy jodido Primip Tendría que Tendría que dar un turno Y todos los demás Tirex Hubiera estado bien Porque tiene ataques De tipo lucha Tiene puño incremento Hubiera sido perfecto Si lo hubiera tenido A tope de vida Porque con puño incremento Y matándolo A los siguientes Me los cargaba El ataque decisor El enemigo ha aumentado Y la defensa El cambio a Joel Ha sido malo Golpe roca Y luego barrera A ver cuánto le quito No le quito nada tío Pero le bajo defensa Al menos Supersónico Me confunde Mierda Golpe un brío Vale ¿What? Atacar en el siguiente turno O algo Eso debe ser Siniestro o fantasma Vamos a hacer barrera Voy a preparar Para ese Tiene que ser Físico Supongo Hostias Fantasma eso Pega como un camión Esa mierda Y tenía Tenía The Dark Ray O sea que es De legendario Tenía la barrera puesta Tenía la barrera puesta Y a Cliffable Que es muy defensivo Le ha quitado la mitad de la vida Vamos a bajarle la defensa Vale Lo bueno es que Tarda un turno en prepararse Fantasma Fantasma Si tuviera Sin Sino Si tuviera Sin Sino O a Raticate Es cambio gratis Fantasma Fantasma Esto es normal Es cambio gratis Es cambio gratis Es cambio gratis Lo único de Raticate Tampoco puedo hacerle nada A Sisor Vale Tengo una forma De evitar el golpe Un golpe Un golpe Un golpe De un Sissor Que si ya tuviera Poco ataque Tengo una forma De evitarlo Voy a tener que sacar La priming Para el final Venga Lo peor que Se me va a pasar El priming No lo voy a poder usar En el gimnasio Lo peor que puede pasar Es que ahora haga Vale Se potencia Es por 4 Más rápido Más rápido No falla Lo mato Vamos Este Sissor Era muy peligroso Si no hubiera tenido A Rattava En el equipo Estaba muerto Me ha tanqueado A Rattava Ahí Y Tyrex Si no tuviera Tyrex En el chat Estaría muerto Tyrex al 27 Voy a aprender Conversión No recuerdo Que hacía esto Ah Cambio el tipo Por el primero De sus movimientos Eso podría ser Eso podría haber sido útil Siempre que se lo quiera enseñar Puedo ir Charizard Puede ser Mega Charizard Tengo el priming Limpio Pero ese Charizard Está al 27 No tengo nada Con lo que pegarle Aprender tanto Pokémon A lo largo de los años Andando a sus frutos Hostia Vaya equipazo Tiene el colega este Yo voy sin preparar Necesito al Sinsino Aquí tío El Sinsino Me hubiera Facilitado mucho Por las púas tóxicas Por el Por el golpe Este que duerme El Malamar Me hubiera facilitado Muchas cosas También aquí Aunque si hubiera Tenido Malamar De primer Pokémon Me hubiera Hubiera Muerto ¿Qué coño le hago yo Al Charizard? Lo puedo paralizar Pero va a ser el más rápido No me guanse No me guanse Paraliza 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 Siempre que Que cojo a priming Paralizo con Turno 1 Ahora Trick Room Ah no Vale No es Trick Room Es zona extraña Ok Lo malo es que No le quito mucho Pero estoy limpio Increíble Cada vez que He querido paralizar Con el golpe cuerpo Hoy Lo he hecho 3 veces Y 3 veces Paralisis A la primera Golpe cuerpo Critical 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 No Paralizado Vamos Puto priming Vamos vendetta Vamos yo mismo No lo mata Si lo mata Vale De momento Si se os echarizar Este es el combate Más difícil Porque Difícil entre comillas Porque lo estoy haciendo bien Pero Este es el combate Más jodido Que he tenido Hasta dentro del lock Premium Completamente vetado Level 29 Pero no le puedo cambiar No le puedo cambiar Hasta ahora Saca Scraggy Le tengo que cambiar Obligatoriamente Porque se me ha pasado De nivel Está vetado Pero no lo puedo Cambiarle antes Porque está Sin cambios El combate Scraggy Si tiene un ataque Tipo lucha Y saco A Kundal Vamos con Seville Vamos con Seville Bastante rápido Palmeo Bien Hecho la Predic Hecho la Predic Hecho la Predic Es lo que esperaba Vale Ah Entonces Te vamos a hacer Al Scraggy Voy a jugarlo bien Reducción Porque me va a durar Varios turnos Al Scraggy Palmeo Me vuelve a dar No Palmeo Me la como Y puño de renaje Bien Ganamos Ganamos Lo malo que el Primip Se me ha pasado Pero el Primip Se ha sacado Se ha cargado Se ha cargado Se ha sacado El Charizard Sin recibir daño Además Seville sube Vendetta sube Y El Sopla Polla Es este Pierde Let's go Ok Aquí me temía Que iba a perder Una vida Si no con el Scissor Que con el ataque Esa su puta madre Ha tenido el meteorito Supongo que Está en objetos clave Así que no es nada Que pueda utilizar Supongo Ya viene El Equipo Aqua No me jodas Que Con lo que nos ha costado Conseguirlo Dice Pero el que lo ha conseguido Soy yo Y me lo voy a quedar yo Tengo que pelear Contra este Ah no Vale Ah O yo estoy aliado Con el Equipo Aqua O que Porque el Scrafty El Direx Lo tenía super jodido Y ahora lo tengo Perfecto para Catorar el siguiente Pokémon Que es Si antes he tenido un Scissor Ahora tengo un Bueno Vileplume me gusta O O Veloson Probablemente Lo vaya a evolucionar A Vileplume Si pillo la piedra Ah Me voy a pasar O sea Es que no puedo Pelear con nadie Me voy a pasar con todos Ya no puedo usar la Premium Ni siquiera puedo cambiarlo Vale Un Drift Loom Ah Fantasma Volador Ah Vamos con Joder No tengo nada Es fuerza Ah es fantasma Estoy gripe Pues mis otros dos ataques No van a ser mucho mejores Así que Gigadrenado Y así me dio Los botones Se saltan con la bici Interesante Sobre todo Me extraña que no he podido Aprender voltio cambio O Vamos a intentar enseñárselo A ver si ahora puede Vale Yo era el 27 Con la bici de carreras Se sube por las rampas De lodo esas Ah Yo tengo la de Acrobacias No tengo la de La de carreras No sabía cuál elegir Y digo pues esta Supongo que será Que la otra solo va más rápido O algo así Ah Es lo que hay Esto sigue siendo la misma zona ¿No? Me tenía que haber tirado Por la del centro Que había en la pokeball Se me va a olvidar Para siempre eso Vale Combate Burmi Entre la tercera y la cuarta medalla Hay mucho 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 espacio Pero mucho espacio Muchísimo espacio Daño secreto Un ataque de fuego Claro Porque estamos en una zona Con láveros Y se muere Ok Venemos Pues actualidad Daño secreto Es mejor que calcinación Porque estoy haciendo Tipo fuego Y además Por ejemplo Allí antes Le he quemado A ver Vale Pues esto Lo hacemos rápido Con Con Joel En modo turbo Lo único que Joel Está a punto de pasárseme También Está el 27 Y si se pasa el 28 Ya no lo podemos usar Así que Vale Aquí no puedo capturar Ya más Puedo subir Las Con los botones ¿No? Más combates Mudkip Me acuerdo Un Swampert Que me mató El lock De ultraluna Tío El Swampert Ese Que me lo mató Junto con El Mega El Mega 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 Pinsir El Mega Pinsir Y el Mega Mawile Que me mataron Los tres El lock No quería usar Daño secreto Toda vez Que voy a gastar Los PPs Ahora que No me suba El 29 Porque lo tengo Que cambiar Eso es Vale Mi Ensao Es tipo Lucha Psíquico Sí Vale Vale Y ahora Daño secreto Mi putísimo inicial Favorito Yo no lo he pensado De octava generación No me gusta Ninguno De los que he visto De séptima A Tony Me mola el de Siduai Me mola El de fuego Que no me acuerdo Como se llama También un poco O sea Que se me van a pasar Todo básicamente No me miras luego Por la izquierda Oh la MT Nitrocarga Esto aumenta La velocidad Cada vez que lo utilizas Y va por especial Si no recuerdo mal Por especial O por físico Por físico Me parece Pues parece que hice bien En pillar esta bici Porque si la otra Solo sube las otras Móvidas Esta me Me da acceso A más sitios No sé si por la derecha Me he dejado algo Fuck Ah No se puede pasar Va Ok Vale Pues nada Para abajo Y esto es la ruta 112 ¿El a 112 Yo he capturado? No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar